... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Me gusta no hacer nada, ¿qué te gusta? Bueno, el más chico está llegando por aquí. Además de tener el caco que no... ¡Oh! ¡Gracias! 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 No, el más chico que era más grande. Me refiero a su parte. Me vino con los ganchos de... ...de... ...para mí. ¿Por qué no vamos a sentar el gancho? ¡Gracias! ¡Gracias!